Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Oceanhorn. Comenzamos. No sé si está bogeado esto un poquito el tema del volumen, porque la verdad que debería haber volumen en ambiente, si bien aquí no, pero aquí sí. No, no entiendo, yo no sé exactamente qué narices pasa, pero no me está saliendo ahora mismo música. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este de No me quedan bombas para vender, me quedé sin pólvora cuando las minas desaparecieron. Puede que encuentres algunas cerca de las minas abandonadas. Ya empezamos. Corbyn, necesitamos 100 bombas para ayer. Vamos a derrumbar ese gran muro. Los ruidos raros vienen de ahí detrás. Espérate que no va a pasar por ahí, no vaya a ser que me mate. Por aquí nada. Eso a veces que suelta una moneda no hay nada. Por aquí parece que se puede salir. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues estamos justo en la... encima de la casa. Bueno, pues nada, venga, vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos una piedra de estas famosa. A ver si tengo un poquito de suerte. Por aquí volveríamos otra vez abajo. No me interesa. Mira, tenemos nuevo enemigo. Ese pájaro no me gusta. ¡Ay! Un despás, cabrón. Anda, anda, alma de cántaro, anda. Vale. Antes de meterme por aquí. Bueno, no, me meto, da igual. Tenemos aquí una puerta cerrada. Lógicamente no hay nada que poder hacer por aquí. Y por aquí... ¡Equico! Bueno, no he muerto. Pensé que había... Ya pensé que había muerto. Y digo, pues la hemos liado. Mira, además, qué guapo que tenemos ahí un cofre y todo. Nada. Tal vez aquí un... Barril y entrar por arriba. A ver. O no. La jodí. Qué raro se me hace jugar sin volumen, chicos. Tendré que mirar esto a ver qué narices le pasa. Por ahí me caería. Bueno, vamos a matar a esta rata. Vamos a matar a esta rata. Pues no tengo otra manera que ir por aquí. No. ¡Eh! Joder. Y ahora, ¿qué coño hago yo aquí ahora? ¿Qué coño hago yo aquí ahora? Vale. Ahora voy al tesoro ese. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada más por aquí. O sea, que el agujero ese solamente era para este tesoro. Bueno. Pues nada, venga. Ah, mira. Este es otro corazón. Ya van dos corazones. Creo recordar y se nos da puntos de experiencia y eso creo. No. No me da puntos de experiencia. Pero fijaos, ya vamos dos de cuatro. Genial. Nada, tenemos que volver a subir. No hay más por aquí que podamos hacer, yo creo. Con lo cual, venga. ¿Y por dónde me he caído? Ah, joder. Es que hay un agujero aquí, tío. Me gusta esto, que me deis moneditas. Bueno, han vuelto a espanear los enemigos. En principio no me preocupa. Aquí tenemos, perfecto, una piedra de estas famosas. Vamos a ver si la cogemos rápidamente. Y ahora viene para acá. Acá aguanto. Vale. Genial. Muy bien. ¿Y ahora qué? Aquí no parece que haga nada más. No voy a caer el agujero. ¿Para qué? No vale para nada. Por aquí no puedo hacer nada más. Por aquí tampoco. Venga, pues nada, seguimos. A ver si me... Mira, mira, mira. Lo hace... Mi jugador gira automáticamente para defenderse. Yo no estoy haciendo nada. Simplemente pongo el escudo. Me ha dado. Hay veces que pega doble golpe. Me alejo. Fijaos, pega doble golpe. Vale. Es simplemente aprenderse un poquito las rutinas. Esto es el tema de la casa. Pues nada, seguimos por aquí entonces. No nos queda otro sitio por donde ir por ahora. Así que vamos por aquí. Por aquí. ¿Qué coño es eso que sale ahí abajo en el suelo? Mira que lanza... Lanza pelotas. Oye, ¿qué coño sé lo que lanza? Mira, tenemos ahí un sitio de guardado. Rusty. Esta vieja estatua ha estado aquí durante siglos. Pues ni algo de... No era ni una misión de Rusty o algo así. Revela la estatua... A ver, a ver, a ver. Tesoro de Rusty. Dice, revela la estatua oculta con tu ingenio. Hay que hacer algo con esto. Vale, genial. ¡Oh, qué buena! Lo hemos conseguido. Perfecto. 25 puntitos más de experiencia que nos dan. Que nos viene de maravilla. A ver si conseguimos en este gameplay... Llegar al nivel 3 o 4. Ya no me acuerdo. Estamos en el nivel 3. Pues al 4. Tenemos ahí para salvar partida. Ahora lo haremos. Siempre vamos bien. Cuando haya algún sitio para salvar partidas... Porque vamos por buen camino. Y eso siempre es interesante. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Uy! Este puente no es seguro. Mejor usa la puerta. Probablemente... Vale. Sí, se cae. Y la puerta esta de aquí... Me imagino que le daremos una llave... O algo especial para poderla abrir... Y no sé qué. Vale. No voy a... Voy a grabar. Vale. Ya que estoy. Y eso. Pero... No vamos a ir por ahí todavía. Me quedan por aquí sitios que ir. Yo creo. Como por ejemplo coger aquel tesoro de allí. ¿Puedo bajar por aquí? O puedo bajar por aquí. Vamos a acabar aquí con el amiguete este. Vale. Ya siento el tema del sonido, chicos. No sé. Yo creo que soy yo. Porque estoy... Estoy haciendo más actividades... ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Me está cubriendo y le ha dado. Estoy haciendo más actividades por detrás del ordenador, digamos. O sea que... Y tal vez es eso lo que me ha bugueado un poquito el sonido. Espero, de hecho, que esto que estoy grabando se me grave la voz. Porque si no, lo hemos liado. Vamos a coger este tesoruco ahora mismo. Diez monedas. No es mucho, pero bueno. Piedra del navegante. Yo te saludo, oh viento. Limpia mi alma con tu aliento y protégeme de una muerte precipitada. Llévame de vuelta mi dulce hogar antes de que la tormenta aceche este día tan soleado. Yo te saludo, oh viento. Bueno, pues eso. Vamos a ver. Vamos a acabar con... Uy, aquí hay varios, eh. No me gusta que se me mezclen varios porque al final lo que te hacen es que te la lían. Vale. 366. Todavía hasta 500 queda un montón, eh. Vale, vamos a matar al bicho este. Lógicamente este si tiene pinchos ahí en los laterales en vestirle así, chungo. ¿Sabes? Igual nos la jugamos ahí bastante. Vale. Ahora sí que vamos a grabar la partida por aquí. Que creo que ya está. Y nos vamos a venir por aquí a ver qué narices nos dan de nuevo. Por aquí nada. Por aquí tenemos un minas salida a la playa, no entrar. Justamente me dices eso y es justo lo que haré seguramente. Pero bueno. Vale. Y por aquí subir, ¿qué pasa? Vale, mira. La famosa puerta esa de la entrada que estuvimos antes, maravilloso. Bueno. Vale. Vamos a ver qué hay aquí en la mina. Un montón de ratas que ahora nos vamos a matar, por supuestísimo. Y nos va a servir para coger más niveles de experiencia. Que eso nunca está de más. Vale. Prueba el ataque por primera vez. Ah, es que tiene un ataque... Si lo dejo así apretado y suelto, hace como un ataque poderoso. Pues me acaban de dar ahí puntos de experiencia. Vale. ¿Y ahora aquí qué? No. Aquí no hace... Tema que no... No, 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 no. Bueno, pues entonces... Me da la sensación que aquí no hay nada que hacer, ¿eh? O nada por ahora, al menos. Vamos a ver aquí. Una monedita, que eso nunca viene de más. Y nada más. ¿Y cómo puedo entrar yo aquí? Coño. Se acaban de spawnear aquí una rata esta. A tomar vientos. No, lo que te digo. Se están spawneando aquí. Pues nada, tendremos que salir de aquí porque creo que no se puede hacer nada. Vamos a salir. Y vamos a volver atrás. Que es donde tenemos la puerta esa que se nos ha abierto. Y podríamos seguir avanzando, me imagino. Hacemos ahí el save. Perfecto. Por aquí nada. Vamos a... Eh, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Alma de cántaro, ven para acá. Tiene que haber aquí... Por aquí el... Hombre, esto no creo que valga ya para nada, ¿no? A ver. ¿Qué coño ha pasado ahí? Me han dado dos puntos exactamente, no sé por qué. O sea, dos de experiencia. Hay veces que estas chorradillas así que empiezas a mover para un lado y para otro resulta que haces algo secreto. No sé. Esa es la puerta, ¿vale? Pues venga, pues bajamos por aquí mismo y ya está. Esta es la puerta que hemos abierto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Acordaos que este botón azul es un reset. O sea, que esto me suena a mí aquí a puzzle. Vamos a ver. Antes de ver eso, vamos a ver un poquito qué hay alrededor para valorar un poquito lo que tenemos. ¡Ey! ¡Joder! No, por aquí no hay nada. No hay nada así o nada así importante. Por aquí no puedo subir. Por aquí sí puedo bajar. Es curioso que me deje bajar. ¿Por qué me dejas bajar aquí abajo? Con escaleras y todo. No sé por qué. Vale. Pues me da la sensación que se ha debido bugear el sonido con el tema que estoy haciendo con el ordenador por detrás. Me imagino, ¿eh? Como segunda actividad. ¡Eh, eh! ¡Cabrón! Dispara otra vez. Venga, dispara otra vez. Atrévete. ¡Ah! A ver si con un poquito de suerte. ¡Ay, qué lástima, chicos! Muy bien. A tomar por culo, mira. Vale. Tenemos todavía por ahí el puñetero pajarraco, tío. No, me estoy alejando demasiado. Yo creo que voy a hacer el puzzle ese que había ahí atrás, ¿eh? No sé por qué me da a mí que tan lejos no me suena que tenga que ir. ¡Eh! Quita tu... Ya viene aquí el pajarraco este. Vamos a darle un poquito... Eh... Tengo también para subir ahí arriba. Que llegaría aquí... Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer las cosas por partes. Esto parece que es un puzzle. Vale. Va a ser aquí, seguramente. Vamos a intentarlo. Siempre tenemos el botón reset en el caso que me equivoque. ¡Mierda! ¿Quién te ha invitado a esta fiesta, hombre? Vamos allá. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Dispara? ¡Mierda! ¡Falla! ¿Sal? ¿Vamos? Es que me da la sensación que se esconde cuando estás cerca. Y no sale. Bueno, pues nada. Uy, esto aquí ya me está... Se me está volviendo esto un poquito... Grande, ¿no? Vale. Vamos a volver para atrás un segundo. Quiero... Quiero volver a intentar aquello. Ir por el otro lado, por detrás de esto, a ver qué pasa. Porque creo que no llegamos al mismo sitio. O no en un principio. No me quiero meter ninguna cueva todavía, con lo cual... Solamente valorar un poquito qué es lo que hay por aquí. Este cabrón otra vez. Mierda, falló. Esto es un poquito de lotería, yo creo. Encontrar la posición probablemente para que le rebote bien. Ahí lo tenemos. Me dan cosas de pasarme por ahí y que se rompa el puente, tío. Y todavía no sé dónde lleva el otro lado, ¿eh? Eh, 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 eh. Houston, tú. Mierda. No es esconder el cabronazo de él. Ja, ja, ja. Como lo sabía. A ver... Y por aquí. ¡Eh, cabrón! Me ha dado. ¿Qué cabrón? Vale. Cuidado. Vale, ya vemos para qué sirven las escalerillas estas. Venga, pues vamos a seguir entonces por aquí un poquito más, a ver qué pasa, ¿vale? Lo que está claro es que nos lleva teóricamente a zonas distintas, dependiendo del camino que estoy cogiendo. Y me tengo que decidir por un camino, así que venga, pues vamos a ir por este que es el del puzle, el que nos decían... ¡Ey! El cabrón del otra vez, ¿eh? No. Fuera. Vale. No me digáis que no es una chulada de juego. Aquí tenemos otro save. Como llevamos 20 minutos, vamos a seguir un poquito más. ¡Joder! Aquí esto no. Lanza flechas. ¡Ostras! ¡Qué cabrón! Vale. Mierda, lo he hecho mal. Voy un poquito justo de vida, ¿eh? Aquí tenemos otra mina. Pero volvemos a lo mismo. No quiero entrar ahora en ninguna mina, pero ¿qué hago si no? Vale. Voy a regresarme, voy a volver para atrás. Ya os digo, soy mucho de dar vueltas, ¿eh? O sea... Estos juegos me gustan mucho, normalmente explorarlos un montón, o sea... Intentar sacar todos los secretos, eh... ¡Eh, eh, 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 eh! No me seas cabrón. ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! Pues ojo, 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 ojo. Media vida. Voy a morir. Voy a morir. Necesito un corazón. Aquí hay un corazón. Venga. A veces, por suerte, pues si logro matar a este, pues probablemente me den un corazón... Eh... Sí, 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 sí. ¡Buah! Pues ese corazón me ha venido de maravilla también. Vamos a ver. La zona esta también un poquito. Y tú igual, pues también me das otro corazón. Vamos, campeón. Normalmente siempre antes de entrar a un sitio, como es en esa mina que acabamos de ver ahora, pues normalmente me gusta siempre ver toda la superficie, ¿no? Entonces, genial. Dame corazón. ¡Oh! ¡Qué buena! Ya verás cómo se rompe. Ah, pues no. Vamos. Vamos. ¿Me vas a dar doble golpe? ¿A que sí? ¡Eh, eh, eh! Bueno, 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 bueno. Ojo, 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 ojo. Aquí. Ojito aquí. Que me vengan por aquí. Poco a poco. Eso. Ahí medio bugueados. Así me gusta. Para que me dé tiempo aquí a... Vale. Perfecto. Dame un corazón y ya, vamos, me hace sombre. Pues no. Muy bien. Eh, por aquí podríamos bajar por aquí. Ya veremos a ver dónde da. O subir por aquí. ¿Qué coño es eso que hay ahí arriba? Chicos, eso es un ogro. Oye, voy a ir a por ahí. Ahora vamos, eh. Vamos a ver primero qué hay por aquí. Ah, mira. Volvemos otra vez al mismo sitio. Vale. Vamos a matar al ogro ese. Qué buena. Aquí lo que no me gusta. Ey. ¡Eh! ¡Ostras! Le acabo de quitar la mitad de vida, eh. Un segundito. ¡Ay! ¡Oh, qué buena! Ey, ey, no mejoró, ¿ves, tío? ¿No mejoró, ves? Menos mal. Me había arrinconado yo mismo, tío. ¡Uf! Ahí tenemos otro cristal. ¡Qué buena! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Este cabrón del pajaraco, el pajarraco este me va a tocar las narices. Un segundito, vamos a ver si le matamos. Ya está. ¿Cómo voy de experiencia ya? A 437, a 500, chicos. A 500 ya llegamos al siguiente nivel, pero bueno, eso ya será para el próximo gameplay. Ahora lo que me interesa es, bueno, vamos a empezar con esa mina. Probablemente aquí lo que hay que hacer es hacerlo así. ¡Cabrón! Es que además... ¡Oh! Me he librado, pero me he dado antes un pinchotazo ahí. ¡Oh! Que me cago en todo, tío. ¡Ay! Se me olvida el tema este, que utiliza dos golpes. Vale. Más cosas. Por aquí arriba, en principio, no puedo ir a ningún lado. Minas entrada. Joder. Me gustaría entrar con un poco de vida más, sinceramente, tío. Bueno, pues venga, nada. Iremos, yo que sé, al primer centro de guardado que haya dentro de la mina, por ejemplo. Espero que no sea un laberinto muy grande y luego me cueste un montón encontrar un centro de estos. Un punto de guardado. Bueno, pues esto ya va a empezar a ser... suena esto ya a dungeon. Y esto ya me da a mí la sensación... Que... Que empiezan aquí los laberintos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos puzzle, porque está este, este chisme. Vale. El reseteador del puzzle, digámoslo así. Y ya sé lo que tengo que hacer. Me imagino. Esto lo empujamos por aquí. Y ya sí podré ir para allá. Aunque también veo que puedo ir para el otro lado. Pero, ¿por qué querría ir por allí yo? De ahí a ahí. Para nada. Realmente. No. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ay, que eso está sin sonido, tío. Puerta. No tengo llave, lógicamente. Nada. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿De dónde vas tú, tío? Ya van dos. Ay, corazón, corazón, corazón. Tres. Ostras, que me vienen aquí más. Corazón. Qué buena, tío. Yo creo que los corazones salen de aquí, los cabrones. Hay un interruptor ahí abajo. ¿Qué coño es esto? Mira, qué bien. Vale. Un acceso a un cofre. Y la llave. Perfecto, porque será para abrir esta puerta que hemos tenido ahora cerrada. No me fío yo aquí que no me aparezca por aquí alguno más, ¿eh? Bueno, pues nada, no aparece ninguno. Con lo cual, nos vamos por aquí. Venga. Por aquí puedo ir no sé a dónde. Y resto también. Bueno, vamos primero por aquí, a ver. No, pero por aquí no vamos a ningún sitio. Qué raro que no haya así nada. Vamos a cargar esto. Y si aparece por ahí alguno, nos le ventilamos de un pedrado. Tenemos allí unas escaleras, tío. Venga, ven para acá, campeón. Perfecto. Creo que me... Joder. No jodas que muer... Ah, no. No matan... Es que me doy cuenta a veces que... Si caes... O sea, un agujero que no puedes caer no te deja caer. Y si te deja caer es porque... Pues eso. Pues porque igual aquí hemos entrado aquí en este sitio que nos da un poquito de loot. Que eso siempre está muy bien. La piedra esta famosa que ahora mismo vamos a... A minar. Venga, 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 venga. Perfecto. Aprovecho para cogerlo todo. Ya que estamos. Vale. Por ahí parece que puedo subir en principio. Pero antes de subir... Vamos a vaciar esto un poquito, ¿eh? Mira, tenemos otro tesoro. ¡Ay! Otro corazón... Pero este no es el de vida, ¿no? ¿O es el de 3-4? No, 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 no. Es un corazón normal de vida, que este no me vale para nada. Estábamos de vida a tope, con lo cual, bueno, pues nada. Vale, vamos a ver aquí. Ahora la cuestión es, o esta escalera, o la otra que hemos visto ahí atrás. Pues no lo sé. Subo en esta misma. A ver, ¿qué pasa? O no. Minas abandonadas túneles. ¡No! Vale, lo que tengo que hacer es no caerme... ¡Ay, mira, 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 mira! Ya ha muerto. ¿Y ahora qué pasa si bajo por aquí? ¿Le cojo el oro que había ahí abajo? ¡No! Vale, y si subo por las otras escaleras, ¿qué pasa? ¡Ah, no, no, no! No es subir, esto es bajar. ¡Ah, no! Es subir, es subir, es subir. Minas abandonadas túneles. ¿Dónde nadie...? ¡Ah, esto es el principio! Aquí es por donde hemos subido antes. Perfecto. Vale, 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 vale. O sea que aquí simplemente damos a ese agujero por el que hemos bajado ahora mismo. Vale, bueno, pues entonces por aquí no vamos. Por aquí entonces, obviamente, no me caigo ya más y tengo que seguir recto para allá. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a darle aquí un poquito de candela a este que no se entera todavía. ¡Off! Dame dos golpes. Uno. Dos. ¡Joder, se cayó! Perfecto, pero me da la experiencia. 450 de experiencia. Pues no nos queda otro sitio que ir por aquí. Por aquí tenemos esto. Mira, ahí tendríamos nuestro punto de guardado y lo vamos a dejar. Lo que quiero yo es ver un poquito qué es lo que nos depara por aquí. Tenemos por ahí un murciélago. Allí una palanca. De hecho, yo no sé si puedo ir por aquí. Es que igual me caigo y todo. Ah, no, no, no me caigo, no. Pero lo dicho, vamos a grabar la partida. Ya está partida guardada. Espero que os haya gustado. 30 minutines. Perfecto, es el tiempo idóneo. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle a like y nos veremos sin falta un segundito que siempre se me olvida pantalla de título, aceptad. Si nos veremos sin falta en el siguiente gameplay. Hasta luego a todos.